... Bienvenidos a la información en CNC Noticias. Las cámaras de CNC Noticias se trasladan hasta la vereda de Chajal, considerada la capital de la encenada, donde hay una población aproximada de 4.000 a 5.000 personas. Vamos a conocer sus necesidades. El trabajo que viene adelantando la comunidad para salir adelante. Acompáñenos. El sector de mariscos de pesca se convierte en uno de los fuertes en la costa pacífica norillense para diferentes comunidades. Es así como a través de diferentes familias se ha logrado conformar lo que se considera en el momento la Asociación de Pescadores Artesanales Nuevo Horizonte de Chajal. ¿Pero cómo lo lograron? ¿Ese sueño que hoy se ha hecho realidad? Le preguntamos a Pedro Winston Castro Castillo, presidente de la asociación. Bueno, nosotros lo logramos gracias a Dios al convenio que hizo Cámara de Comercio con el banco. Gracias a Dios la doctora Zayda surgió una con una señora que se acordó directamente del sector pesquero de la zona y obviamente ella llegó aquí. No fuimos nosotros que llegamos allá sino ella para que el pescador se organizara en nuestra región. ¿Cuántos miembros hasta el momento o socios? Nosotros nos conformamos, ya habíamos sido conformados 21 socios de la Asociación Nuevo Horizonte. Nos dicen ustedes que tienen una proyección hacia el futuro, que quieren ampliar, que quieren progresar. ¿Hacia dónde sería? Nosotros, nuestra canalización a nivel nacional es, visto que ya por medio de oportunidades rurales vimos que el factor, el fenómeno que tiene nuestra asociación es la planta de hielo. El fin de nosotros es de que por medio de entidades ENG, si es posible, nos colaboren con lo que es la planta de hielo. Porque el hielo es nuestro fenómeno en nuestra empresa. Tenemos la materia prima, pero a veces se nos daña por falda de hielo porque no tenemos más o menos el hielo suficiente en nuestra empresa. Eso ha sido nuestra debilidad. El resto de todo es bien, como usted lo ve aquí en nuestra empresa. De igual manera, Mauricio Quiñones, uno de los socios de la Asociación de Pescadores Artesanales Nuevo Horizonte de Chajal. ¿Cómo se ha beneficiado usted, su familia y la comunidad de esta asociación? Nos hemos beneficiado en muchos aspectos. Primeramente en la cuestión de la pesca, también nos hemos beneficiado económicamente y nos hemos beneficiado también con muchos proyectos. ¿Como cuáles? El proyecto de oportunidades rurales es un proyecto que nos ha colaborado mucho y este proyecto va en marcha porque cada día nos está colaborando más y más. La pesca y la agricultura son la fortaleza económica de esta comunidad. Con la cámara de Tito Inestrosa para CNS Noticias desde Chajal, les informó Luis Eduardo Carlos Ama.